Mejor tiempo, José Luis de la Guerrera ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Eh? ¿Cómo puedes preguntar eso? Es que no sé, ¿eh? ¿25 días? Por favor no hable, que es que hay gente que no entiende o no le están mandando a él, ¿vale? Como no tiene otra cosa que hacer, pues tienen que estar lo que hacen los demás. Como no tienen vida... ¿Tú me quedan? Y aunque esté detrás... ¿Tanto más no me tiene que estar? Si se representan gráficamente los vectores velocidad... ¡Ay, qué fácil! El T1 igual a 0... Y T2 igual a 1... ¡Vamos a ver! Vamos a ver... V en 0, ¿cuánto vale? Constituyéndote por 0, queda 5I más 0... Y un menudo me queda, ahora he apartado con eso... 5I más 6I más 0... Y ahora apartado seguramente... La X pasó a llamarse 1 y 1... La X, la Y, la Y, la Y, la J... Claro... Y pasó a ser 9... 5I ahí... Y 6J por lo representar para ti... Y ahora te coge... Dice... V 0... 5I... 5I... Ve 5, 0 ahora, a lo que never guardé. ¿Vale? Es 32... Esta sería V 0... Y V 1 es 5, 6... ¿Y la resultante es perpendicular a la primera? ¿Quién? Porque es la V1. ¿Cómo es perpendicular? Y ahora... Buenas. Vector variación de velocidad. La variación de velocidad resta uno con el otro. Claro. Y te sale perpendicular, te sale 6J. ¿Entiendes o no entiendes? ¿Entiendes? La mayor, menor, la menor. Y te sale 6J. Y te pone paralela por perpendicular. V1 menos V0 sería... 6J. Esto menos esto. 6J. ¿Qué? Perpendicular V1 a V0. Bueno. Míralo. Aquí. No. Claro. 6J. Represéntalo. El restado 2. Claro. Qué bueno. Perpendicular... Sí. Este... El incremento de V1. Yo creo que no se debe hacer el siguiente. Calcula el efecto de aceleración media y el intervalo. La aceleración media y el incremento de velocidad partió del incremento de tensión. El incremento de velocidad es 6J. Y el tiempo es 1 menos 0. El incremento de velocidad partió del incremento de velocidad partió del incremento 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 del incremento